En las suegras, en las calles comunes, cuando te espero olvidar En una tabú, guardo tu tacto, una corona Con tu reba engañado, queriendo encontrarme a tu mis El infinito Las moscas son el hueso, y tu mente sabe a pan La cadena es tu cuerpo Me has velado, y mil tormentas y llueve hoy Que son de las paredes que he vuelto a pintar el mismo decor No sé si, ni entre esos y baile 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 ¡Gracias por ver el video!